La insistencia de Tigres, viene Damián, busca el fondo, mete el centro, ah va a aparecer Jürgen Damme, ahí tiene posibilidad, el centro del Jürgen, el remate. ¡Gol! 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 ¡Con un tigre! ¡El gol con la esperanza! ¡El gol que levanta el estadio! ¡Que hace ponerse de pie a Tuca Ferretti! ¡Huellas! ¡Huellas! ¡Le salva el partido a Tigres! ¡Y va a haber penales! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa es el fútbol! Sin duda alguna, ¡qué cosa tan hermosa es el fútbol que nos lleva a esos niveles de emoción! Uno de los momentos más importantes que me ha tocado narrar, más emotivos por el entorno. 25 de diciembre, una fecha inédita para una final del fútbol mexicano. La gran rivalidad y parecía que América se llevaba de casa de Tigres el trofeo de campeón. Pero aparece Dueñas con el gol de la esperanza que pone de pie al estadio y que hace al equipo volver a creer en que sí se podía quedar ese trofeo en las vitrinas del club. El primer acto lo resuelve Dueñas y después el broche de oro para cerrar la historia lo resuelve Nahuel Guzmán. Si este penal no es gol, Tigres es campeón. Ya no habrá que tirar un solo penal más. El público de pie se prepara a Ruedes. Nahuel otra vez aplicando la estrategia. ¡El penal! ¡Tiro! ¡Los paramos! ¡Tigres! ¡Tigres es campeón! ¡Nahuel no dejó a votar un solo penal a la América! ¡Y Tigres revive el 1-0 de los 9 contra el 9 de los penales! ¡Y Tigres viene la quinta estrella en el uniforme! ¡Tigres es campeón del fútbol mexicano y enloquece a una ciudad! ¡Tigres es campeón del fútbol mexicano! ¡Tigres es campeón del fútbol mexicano!